Terapeuta Ya está Gaby Pedrosa con nosotros ¿Cómo estás Gaby? Me da mucho gusto verte ¿Cómo está Chapala? Platícanos también Ay, pues estuvo triste este fin de semana porque se estaba quemando el cerro ¿Cómo? Pero también nos dimos cuenta que hay una comunidad muy amorosa, muy solidaria la gente estaba ayudando con los bomberos estaba lleno de bolsas de comida llevando guantes y llevando todo lo que se requería agua pero estuvo fuerte fueron cuatro, casi cinco días de fuego pero afortunadamente bueno, estaba el helicóptero para arriba y para abajo pero sí, todos cooperaron y bueno, ya los sofocaron pero sí, estábamos muy preocupados Pero Chapala sigue hermoso Chapala, Jijijo, Cotepec Sí, sí Todo eso para ir a visitarlo, ¿verdad? Sí, sí, muy hermoso Se están haciendo muchas bodas en Chapala, Galisco Mucha boda los fines de semana Sí, sí Están escogiendo pues es que a ver, estás entre el cerro y entre la laguna lleno de flores de los mejores climas de las plantas que no se encuentran en otros lugares pues ¿cómo no vas a estar contenta? ¿Cómo no? Y luego lo que la laguna despide que es un Tienen una energía Sí, y parece ser que son los minerales también que se van a todo lo que es el área Entonces, pues muy contenta muy contenta vivo allá en Ajijic ¡Wow! Sí Bien importante Muy importante Y vámonos al tema A ver, platícanos Bueno ¿Qué vamos a hacer? En estos días ¿Qué vamos a hacer con el sándwich? ¡Nah! ¡Vamos! Espérense, fíjense bien el tema Padre, fíjense el tema ¿Cómo es el tema? Nada es casual Cuando iba llegando escucho la palabra sándwich que aquí la comentaron Bueno, pues les voy a hablar del sándwich de Mindfulness ¡Ah! No Estos días que es Día de la Madre ¿No? Que todas las mamás las que trabajan las que están con sus niños las que están ocupadas y llevando a los colegios llevando la comida haciendo la comida bueno llega un momento en que estás como trabajando o haciendo las cosas en piloto automático entonces lo que pasa es que empiezas a estar haciendo, haciendo, haciendo haciendo y te dejas a ti dejas el ser y el ser es ponerle ojos a todo lo que tú hagas porque si todo tiene una intención entonces cada día vas a estar haciendo mejores cosas para ti y para los demás porque tienen tienen un enfoque cuando estás en piloto automático estás haciendo haciendo, haciendo, haciendo y cuántas veces no decimos ¡Ay! Lo siento no me di cuenta dañamos nos dañamos y dañamos entonces cuando ya tenemos esa sobrecarga es cuando también viene el estrés el estrés es que haces una cosa y luego haces otra y luego estás estás en el teléfono estás con tu niño estás manejando bueno aquí lo importante es hacer un sándwich así como el método eficaz es el sándwich de mindfulness ¿en qué consiste? es como si fueran las dos tapas de pan una respiración consciente de 10 contando a 10 10 tiempos y el relleno viene siendo moverte o sea hacer un movimiento que te saque de ese piloto automático para que vuelvas a abrir los ojos y despertar ¿qué pasa? que reducimos muchísima cantidad de estrés el estrés viene de estar en piloto automático entonces nos detenemos o sea ¿en qué consiste este pequeño método de minutitos? estás en la actividad dices sándwich tengo hambre me detengo respiro profundamente conscientemente 10 lapsos me muevo hago algo voy a la ventana hago un movimiento consciente termino el movimiento consciente me vuelvo a detener 10 respiraciones conscientes más y sigues en tu actividad si hiciéramos esto cuando andamos con muchos temas con cargas con tareas es una manera de decir estrés no detente y es una manera de abrir los ojos y estar consciente en cada acto que hagas que son los actos de conciencia que nos dicen hacer un acto de conciencia es estar presente para no arrepentirnos después de hacer cosas no me di cuenta ay perdón te ofendí yo dije eso te dije bruja ah caray ah caray ya ven ya ven bueno esto es para las hermosas mamás bravo para todas las mamás con su hermosa energía es que eso es bien importante que bueno que nos estás dando estos comentarios son muy bonitos hay que darnos un tiempo pero es que andamos todos los días aceleradas nos levantamos somos las primeras que nos levantamos y las últimas que nos acostamos y fíjate que es sencillito o sea que es sencillito es minutos nada más te detienes respiras y otra vez regresas a tu centro y ahí comienzas tus actividades nomás no se queden ahí estáticas por favor señores hay que moverse pero dicen ah caray que estaba haciendo hay que moverse que le dije y aquí vine aquí va oye fíjate que hablando del tema leí una frase hoy que creo que se puede aplicar que dice acaba de morir esta persona o esta mujer por estrés laboral y en ese estrés laboral ella se va de este mundo que pasa en su trabajo que pasa en su familia todos somos sustituibles o sea finalmente te olvidan a los 15 días ya no se acuerdan ya te lloraron ya hicieron todo el ritual y todo lo que a eso se refiere pero ya nadie se acuerda más de ti entonces te moriste del estrés por querer hacer algo y complacer cuando realmente a quien tenías que complacerte era a ti descansar tomar un poquito de paz y seguir así de sencillo y esto no es que dejes de hacer pero ya estás en un centro del ser y hacer porque fíjate en estos puntos de lapsos es una profunda reflexión cuántas cosas o actividades no hacemos que no queremos y ni siquiera son sanas es como el tomar voy a una fiesta y como ya se come y se toma pues tomo o como y no te pones a pensar que solamente por inconsciencia y tienes problemas de obesidad y tienes problemas de alcoholismo y tienes problemas de voluntad porque qué pasa cuando comes de más qué pasa con las adicciones no importa que sea cualquier tipo de adicción ir de compras y compras de más lo que pasa es que debilita tu voluntad y eso si tenemos esos lapsos de observación de conciencia vamos siendo mejores personas como tú dices en el tiempo que vivamos y que estemos estar presente cuando nos vayamos ya nos fuimos contentos de haber hecho lo mejor cada momento así es ¿verdad? totalmente de acuerdo que la vida sea una gran oportunidad para vivir y gozar la vida sí sobre todo experimentando la alegría comer conscientes qué rico eso de comer conscientes esa parte porque comemos o cualga la palabra tragamos y nos enteramos hay que degustar la vida completa hay que degustar el atardecer hay que degustar el amanecer hay que degustar la música la compañía tantas cosas tan bonitas que tenemos hay que degustarlo de verdad así es y hay una frase que me encanta que es y yo la uso y la utilizo mucho y también en terapia la utilizo mucho hacer lo que corresponde en cada momento no lo que debería porque a lo mejor hay cosas que ni deberías es qué corresponde en esta situación y cuando hay conciencia haces lo que corresponde perfecto número telefónico Gaby si es el tres 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 seis sesenta y siete cero ocho veintiuno y mi correo es Gaby con Y pedrosa con Z dos mil tres arroba yahoo.com punto MX no más viene los miércoles sí gracias Gaby que te vaya muy bien felicidades mi muñeca un aplauso aplausos aplausos gracias